En este video tutorial vamos a comenzar a ver el CamStudio. Esta es una aplicación que nos va a permitir grabar la pantalla, como estamos haciendo ahora para este video tutorial, que estamos grabando la pantalla en un video, bueno vamos a hacer eso con un programa que es totalmente libre, por eso es open source como se puede ver aquí abajo. Entonces este programa CamStudio lo vamos a descargar de internet, lo vamos a instalar en la computadora y vamos a empezar a usarlo a ver como nos resulta. La página de descarga la tenemos acá, ahí para arriba, camstudio.org y bueno y acá tenemos la opción de descargar, ya vamos a poner la versión 2.7, yo en el ordenador ya tengo una versión anterior que funciona bien así que la voy a dejar, pero siempre conviene mantener los software actualizados, sobre todo lo que es el software libre que continuamente salen actualizaciones. Entonces bueno, los que todavía no lo tengan en la computadora, le dicen acá descargar, los que tengan las compus de plan cerramiento ya lo tienen instalado en la aplicación. Entonces, una vez que lo descargamos y lo instalamos, esta es la interfaz del programa, como ven es muy simplista, vamos a poder definir cuál es la región que voy a capturar, para eso ponemos acá, y lo que me dice es si quiero pantalla completa o quiero definir una parte. En este caso yo tengo puesta esa, si no es pantalla completa es todo, obviamente. Y cuando decimos Fixed Region, acá me dice, bueno, cuál es el ancho y el alto de la pantalla que quiero definir, que yo puedo ponerle Select, entonces directamente uno va seleccionando y le dice quiero esta parte, y eso ya sale automático, le damos OK y ya se sabe que esa es la parte que voy a grabar. Todo esto después se puede editar, pero básicamente como para entender cómo funciona, vamos a hacer algo ahora y vamos a grabar la pantalla. En este breve ejemplo, vamos a suponer que estamos queriendo enseñar a nuestros alumnos usar el Paint, supongamos que son chicos de primer grado y queremos enseñarles a escribir sus nombres, entonces, sabemos que con esto podemos enseñar a escrito. Vamos a venir acá y le vamos a decir Rec para que comience la grabación, y ahí yo defino la región que quiero grabar, supongamos que quiero elegir por acá. Ya está grabando, esto lo voy a correr para que nos salga en la grabación, y le decimos entonces, este es el video que grabaría nuestros alumnos, le decimos bueno chicos, vamos a tocar la A para empezar a escribir, y acá empiezan a escribir el apellido y el nombre, supongamos que ponemos nombre. Bueno, podríamos seguir usando las funciones del TouchPaint y enseñar cómo funciona, todo lo que queramos. Cuando terminamos de hacer nuestro video tutorial, volvemos a CamStudio y le decimos stop, así termina el video. Ahí me dice que lo guarde, cuando lo guarde, ahí me dice lo va a guardar como AVI, que es un ejemplo, le ponemos así, y le digo que lo guarde. Ahí está haciendo la compresión del archivo, y ahora me lo muestra, si yo le pongo play, me va a mostrar cómo corre el primero ese, que después lo podemos llegar a editar, y ahí queda la parte que yo quiero explicarle. Muy bien, ponemos stop. Algunas cosas más de la grabación. Además de grabar pausa y stop, y definir la región, como decimos que vamos a grabar, tenemos algunas opciones de audio que son importantes, para ver si lo que queremos es grabar con nuestro micrófono, grabar desde auriculares, o bueno, si tengo algo más instalado y quiero usarlo. Así que, esto es muy importante, porque si yo tengo un micrófono en la computadora, app externo, tengo que seleccionarlo, y si no, elijo que sea el micrófono que ya viene por defecto. Hay más cosas que se pueden hacer, hay anotaciones que uno puede poner a través del cursor, entonces podemos llegar a agregarle algunas anotaciones al propio video. El programa es simple, más que nada lo que quiere hacer esto es que podamos capturar un video, y luego, tal vez con otro programa, digamos la edición, ¿si? Bueno, hasta acá llegamos, seguimos en próximos videos.